Saludos terrícolas, qué bueno que están con nosotros una vez más. Yo soy Víctor Váez y hoy vamos a hablar mucho del béisbol invernal de la República Dominicana que está en su recta final, donde tres equipos, prácticamente dos, buscando desesperadamente la clasificación. Y no vamos a enfocar en este momento específicamente en la racha negativa de las Águilas Ibaeñas. Las Águilas llegaron al viernes solamente con una victoria en el mes de diciembre, seis derrotas de manera consecutiva, uno y seis de récord en el mes, por cierto, y pues tratando de aguantar y conseguir ese puesto clasificatorio a pesar de esa racha, todavía las probabilidades son muy buenas para el equipo de Santiago. Pero vamos a hacer una radiografía de lo que ha sido esta racha negativa de las Águilas Ibaeñas, donde absolutamente nada les ha salido bien. La racha de seis derrotas, las Águilas han sido sobrenotadas 38 a 10. Dicho de otra forma, en la racha de seis derrotas, permiten 6.3 carreras por juego y anotan 2.5 carreras por partido solamente. En la racha, la efectividad colectiva de las Águilas Ibaeñas es de 5.82. Como se imaginarán, esa es la más alta en la liga durante este periodo de los últimos seis juegos. Han desperdiciado dos oportunidades de salvamento, el relevo de las Águilas Ibaeñas. Los abridores tienen récord de 0 y 3, 5.23 de efectividad. Ese promedio de carreras limpias solamente en ese periodo es mejor que de las Estrellas Orientales, que tienen efectividad de 6.50. Solo los abridores han permitido más carreras, 14, que las que las Águilas han anotado, 10. Así de impresionante es eso. El relevo también tiene 0 y 3, con una efectividad altísima de 6.23, la sexta más alta en la liga, permitiendo 24 carreras, 21 de ellas limpias, en solamente 30 innings y un tercio con 39 hits en ese periodo. Y el bateo también ha estado por el suelo para el equipo de Santiago. 2.18 es el promedio de las Águilas en la racha negativa, solamente el peor de la liga, obviamente, en ese trayecto. Las Estrellas han perdido unos juegos cruciales desde el fin de semana pasado para acá, que les ha costado mucho. Las Águilas han perdido 6 corridos y las Estrellas solamente han podido avanzar 2 juegos con relación a las Águilas. Y es obviamente por eso que digo que todavía, a pesar de la racha negativa, las Águilas tienen todavía muy buenas probabilidades de avanzar, porque las Estrellas tienen muy poco margen de error. En esta racha negativa, el bateo situacional de las Águilas, horrible. 170 batean a las Águilas con corredores en posición de anotar de 41-7 y han dejado 47 corredores en base. Prácticamente 7.8 por juego, 8 por juego prácticamente para el equipo de Santiago. En esos juegos, donde no han ganado uno, las Águilas se han robado la misma cantidad de bases que ustedes y que yo. No, ninguna. Y el porcentaje de envasarse del equipo de Santiago en esa racha negativa solamente es de 279. Sencillamente horrible. Pero, obviamente, figuras claves no han estado bateando. En esta racha negativa prácticamente Juan Lagares, Patterson, son los únicos que han sacado la cara para el equipo de Santiago. Vamos a ver cómo van algunos de los jugadores de las Águilas en esta racha negativa. Edmundo Sosa, de 23-2, para un promedio de 0-87. El felino, Ronnie Rodríguez, de 22-5, para 227. Diego Goris, de 19-3, 158. Carlos Gómez, no ha producido nada desde que debutó, de 14-2, para un promedio de 14-3. Y Robel García, el pick número uno del draft, de 18-0, con 14 ponches. Y estaba de tercer bate en el partido del miércoles en La Romana. Impresionante. ¿Qué tienen las Águilas en los últimos partidos? Los jugadores reciben a los toros el viernes en Santiago, el sábado a los gigantes también en Santiago. El domingo van a Santo Domingo para enfrentar a los Tigres del Licey. Y cierran la temporada con dos partidos ante Estrellas Orientales. Lunes en San Pedro de Macorís y el martes en Santiago. O sea, que depende de lo que pase ese fin de semana, lo que suceda en esos dos juegos pudiera ser crucial. Si las Estrellas mantienen distancias relativamente cerca ante las Águilas Ibaeñas y llegan con posibilidades de alcanzar a las Águilas para esos últimos dos partidos, vamos a tener un cierre de temporada de película. Vamos a ver lo que sucede en este fin de semana.